Mercado Cervantino de Alcalá de Henares El algodón no engaña, ¿qué estamos haciendo? Hola, muy buenas. Esto se llama la depilación natural, ¿vale? Mucha gente no lo conoce. Simplemente es una laminita que está recubierta de un mineral cristalizado de silicio. Lo que hace, como hemos visto, es que a la vez que depila, esfolia. ¿Qué significa eso? Que abrimos el poro. De esta manera, lo que hacemos es que abrimos el porito y entonces dejamos que penetre la cristalización del mineral. De esta manera, actúa en la raíz, para hablar un poquito con propiedad y yo quedar bien aquí, ¿vale? En el bulbo, ¿vale? Que es lo más profundo de la raíz. Actúa sobre ella de manera que debilita y reutiliza el crecimiento del vello. Con este sistema evitamos los granitos, las rojeces, los pelos enquistados, que duelen un montón. Incluso, al esfoliar, como he dicho, abrir el poro, el vellito enquistado lo podríamos eliminar. ¿La señora tiene una piel? Muy suave. Muy suave. ¿Por qué? Vale. Porque al esfoliar, como he dicho, también eliminamos las pilecitas muertas. Entonces deja la sensación del culito de un bebé. Vamos. Prácticamente, y lo más importante de todo, ¿qué es un sistema de depilación indoloro? ¿Algún dolor? Nada. ¿Y cuánto, el principal problema de las mujeres qué es? ¿Y cuánto me va a durar la depilación? ¿Cuánto me tengo que volver a repetir? Muy buena preguntita, vale. Este sistema, como yo digo, siempre es lo más parecido que podemos encontrar en la acera caliente. ¿Por qué? Aparte de evitarnos dolor, rojeces, quemaduras, granitos de después, todo eso con este sistema fuera. ¿Conocemos la piedra pome? Vale, que es un mineral, como yo digo, familiar del silicio. Lo que hace la piedra pome, vale, para dureces. Con su uso progresivo, siempre vamos, que las durezas van a menos. Con este sistema, lo que hace es que actúa la raíz. En este caso, la raíz cada vez se va a ir debilitando más y va retardando el crecimiento del vello. Incluso, sobre todo, en zonitas más sensibles, más debilitadas el vello, tardaría más incluso que la acera caliente en volver a crecer el vello. Señora, en la próxima feria le vamos a preguntar si es cierto. Y vamos a dejar que le siga igualando el brazo y eso sí, casi quitando el moreno. Sí.